En el 2013 en el Senado, saben que me asiste la verdad. Del 2013 a hoy, ¿bajaron las tarifas? Del 2013 a hoy, ¿bajó la contaminación? Es de sabios rectificar. Nosotros tenemos el valor civil ante el pueblo de México de hacer un miaculpa y rectificar en el camino. Por eso, vamos a votar a favor. Ustedes, aquellos, los que voten en contra, estarán votando en contra del pueblo de México. Estarán votando en contra de bajar las tarifas, de que los recibos de la luz sean más accesibles para todas y todos los mexicanos. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima, señor coordinador! ¡Permítame! ¡No les hacen caso! Diputadas y diputados, faltaban 45 segundos para que concluyera el tiempo el orador y nuevamente acceden a tribuna. ¡Qué lástima, qué lástima, qué lástima, qué lástima! ¡Qué lástima, qué lástima, qué lástima, qué lástima, qué lástima! Repónganse los 45 segundos al diputado Carlos Puente. ¡Qué lástima, qué lástima, qué lástima, qué lástima, qué lástima, qué lástima! Mayoría de México, independientemente del resultado de la votación de hoy, hoy va a ganar el pueblo de México. Al tiempo, al tiempo nos dirá. ¿Y saben por qué no les podemos creer? Porque nosotros también les creímos que iba a bajar la contaminación, que iban a bajar las tarifas y desgraciadamente no sucedió. Es por ello no caigamos en provocaciones, estemos a la altura de la discusión. México nos demanda ese compromiso. Por eso, votemos y dejemos que cada quien cargue con su responsabilidad. Por su atención a todas ustedes, muchas gracias. ¡Suerte!